Me hace recordar, ¿sabes? O sea, es una arquitectura de los noventas, pues, ¿no? Claro. Pues en los noventas yo creo que muchos de los que estamos viendo este video fuimos niños. Sí. Yo veo las estadísticas del canal y el mayor porcentaje, el 38% de la gente que ve estos videos, tiene entre 26 y 35 años, 34 años. Entonces, la mayoría, bueno, ya después muchísimos más también, obviamente, de todas las edades, pero bueno, si fuiste un adulto en los noventas o fuiste un niño en los noventas, conoces esto, ¿sabes? La sensación de haber estado en lugares así, quizá no tan bonitos, pero yo creo que mucha arquitectura se parecía en los noventas. Entonces, así como ahorita, ¿verdad? Y aquí esta es la comunicación, ¿verdad? O sea, la cocina se comunicaba. Había algún desayunador ahí, me imagino. Sí, aquí estaba el desayunador. Ajá. Toda la carpintería de las ventanas es de madera. Sí, es de Macuilis, que no sé si es el palo de rosa que le llaman otro lado. ¿Palo de rosa? Es el mismo palo. Y sólida, ¿verdad? Sí, es bastante sólida. Es madera sólida. Aquí no es todavía la moda de los bastidores y el triple A, ¿verdad? Aquí es madera sólida. Bueno, igual tiene un bastidor adentro, pero ciertamente las cubiertas son de madera no industrializada, se podría decir. ¿Esta es madera? Sí, 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 sí. Esto nos parece tambor. Pero no tiene tambor esto. Quizá estas, pero no estoy seguro. No, madera madera. También es madera madera, ¿verdad? Sí, no, no. El detalle del azulejo. No, dufraria. Estas sí son de... Aquí, ¿cómo? Estas sí son de tambor. Sí, acá. Sí, me parece que es el palo de rosa que le dicen allá. O sea, aquí le decimos Macuilis. Para todos los que están viendo este video de afuera, esta es como una arquitectura de verdad mexicana inspirada por Barragan. Espero que te haya gustado. Estamos en Tabasco, México. Es muy inspirador. Muy, muy inspirador. Para todos. No solo para los fans de arquitectura, pero para todos los que realmente disfrutan su vida. El patio de servicio. La pequeña escalera está también muy cuidada, ¿no? ¿Y qué tantas veces la pintaron la casa? Quién sabe cuántas, a lo mejor unas... ¿Dices cuántas manos de pintura en la primera vez? Eh, fue un problema. No, 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 no la primera vez, o sea, sino a lo largo de la historia de la casa, ¿cuántas veces se ha pintado? ¿Cuántas será, Pipe, que se ha pintado? Qué buena ventana, ¿eh? Hace cuatro años se pintó la casa. Hace cuatro años de nuevo. O sea, ¿no más una vez? Sí. No, pero desde que estás tú aquí, ¿no? Sí. No, ya se ha pintado. Ya se había pintado antes, unas dos veces más o una vez más. Completa, ¿no? Manos completas. Esa vez que la pintaron se usaron 30 cubetas de pintura. ¿30 cubetas? Se me hacen pocas. La primera vez seguro fue mucho más, porque para llenar todas las grietas de la... De la enjarre y así. Ajá. Pero creo que no funcionó bien eso. Creo que tuvieron que llegar luego con brocha y casi que así, o sea, casi que metiendo la pintura al repellado. Claro. Ahorita vamos, pero ese es el cuarto de servicio, ¿verdad? Así es, el cuarto de servicio aquí arriba. Ajá. Pero yo creo que como unas cuatro veces, digo, como unas tres veces se ha pintado esta casa mínimo, como tres o cuatro. We are going to the owner's study. Aquí huele a madera. Así es, yo creo que principalmente de este, no sé cómo se le diga, es un piso de madera, ¿o qué? Ajá, es en un duelado. Un duelado, ajá. You can smell the wood in here. Ahí está la bóveda de cañón. The canyon ceiling. Y allá arriba pues están los libreros ahí se pudo. Ajá. La puerta de la calle. Ajá, y esa de la calle en el vestíbulo que hace rato grabaste. Que no llegaba hasta arriba la puerta. Y esta era la vista que tenía. Veían hacia, hacia esta terraza. Todo el techo es de ladrillo. Y aquí la escalera. Esta escalera no era tan cómoda de usarse, pero bueno, ni modo. A ver, vamos a tratar aquí de subir. No, esto mide 40 centímetros. Está minúscula. Está minúscula. Voy a tratar de subir todo lo que se pueda de liso. Sí, esta casa tiene sus cosas un poquito exóticas, se podría decir, pero pues. No todo es lo más práctico que se puede. ¿Cuánto mide de ancho esta pieza? A ver. Esta pieza mide. Nada más que te va a agarrar el mueble. Ahí está. 2,84. Fíjense. 2,84 de ancho. Es lo que mide. 2,8. White. Ok. Y del otro lado de la casa, volvemos a pasar por aquí, por este patio. Y de este lado, ¿a dónde vamos? Esa es la sala. ¿Esa es la sala? Ajá. Así es. Había una salita aquí. Ajá. Ok. Aquí quedan dos de los muebles que se usaban aquí. Y aquí era la sala, digamos, en forma. Porque aquí ni siquiera estaba climatizado esta área. Esta área nunca estuvo climatizada. Esa parte era una cantinita. Así es. Aquí había una cantinita. Digo, realmente nada más era un mueble con licor. No había... No había ninguna barra, pero bueno. No había ninguna barra, pero bueno. Para eso se usaba ese hueco. Quedó siempre en los lugares más inoportunos para arrancar la toma. No, si quieres, tú vete quedando atrás de mí. Es lo que te iba a decir, ¿va? Entonces, esta sala se abre al jardín del ingreso, que aquí estaba la selva. Aquí estaba la selvita esta, que sí daba mucha privacidad. Ay, perdona, bro. No, no, perdón, yo. Ok. Estos equipales no estaban aquí, estaban acá, pero bueno. No sé por qué. Ah, también los equipales clásicos. Ya muy acabados, pero pues, mi modo. Benísimo. Ok. Claro. Empiezo a entenderlo todo, jóvenes. Empiezo a entenderlo todo. Ok, aquí, fíjense otra vez. Entonces, el arquitecto sigue trampeando los ingresos, ¿se fijan? O sea, abres la puerta y tienes un remate. Chocas, ves la textura y te obliga a girar. O sea, vestibula, ¿se fijan? Vestibuló de forma magistral. Esta es una fotografía impecable. Este cuarto de acá era lo que se planeó en la proyección de la casa, una habitación para los hijos. Desafortunadamente, como el programa de la casa ahí sí fue otro fallo que no incluyó recámara ni de juegos, ni de tele, ni nada similar, se acabó destinando como recámara de juegos, diagonal de tele, y el cuarto de visitas fue el que acabamos usando como cuarto de hijos, de los chamacos. ¿El cuarto de visitas? Así es. O sea, este es el cuarto de visitas. No, este iba a ser el de nosotros. Este iba a ser el cuarto de los hijos. Porque nada más hay uno en toda la casa. O sea, no hay... ¿No hay recámaras o qué? O sea, es la única recámara para los hijos, se puede decir. O sea, no es una por hijo, es una nada más para los dos hijos. Pero se acabó utilizando de cuarto de juegos y de tele porque no se dejó un cuarto de tele, no se dejó una family room. Entonces se acabó dejando así. Pero no era la intención. O sea, la intención es que esto fuera. De hecho, aquí tiene el baño más grande para los hijos. El baño del cuarto de visitas es más chico. Entonces nos veníamos a bañar abajo porque aquí estaba el clóset y subíamos a dormir. Tú ya no necesitabas que te explicáramos qué era la arquitectura estereotómica, ¿verdad? O sea, tú, cuando escuchaste la definición, ¿qué dijiste? Mi casa es eso. Sí, cuando entendí qué era, exacto, exacto. Sí, dije, no, seguramente es eso. Sí, porque hay unas casas barraganianas, por ejemplo, el mismo barragan pintaba muros de varios colores, ¿no? Pero aquí por fuera es un solo color. Es un solo, es un monolito. Es un monolito, es un monolito. Por dentro a mí me hacía ruido que de repente tiene muros blancos como modernos, ¿no? Ajá. Eso sí me hacía ruido. Decía yo, bueno, ¿será que aquí lo dejaron? No alcanzó, ¿qué? No alcanzó la pintura. Es que, es que claro, o sea, adentro el blanco es claridad, pues. Entonces si tú metes demasiado ese color. Pero si te fijas le dejó el color crema en casi todo el interior, ¿no? El color crema. Pero encima de eso hay unos muros que tienen este blanco de la losa. Ajá. No todos, pero, o sea, muy pocos. Ha de ser eso que tú dices, para darle iluminación a ciertos. Sí, 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 claro. Es que ve este efecto, o sea, la luz, la luz aquí no rebota. Entonces. No, tienes razón. Este muro, aunque sea color crema, absorbe toda la, o sea, no te rebota nada. Y creo que también, fíjate que fue un poquito por la, porque empezaron los monospacios. Como tú decías, antes se acostumbraba a tener como cuartos independientes. Ah, está la razón. Y ya ahorita hacer un monospacio abajo sería casi imposible sin, sin, continuando esos muros, perdón. Claro, porque allá ni siquiera hay, pues, entonces. Ya no hay. Sí entiendo que, pero, pero los pocos que hay tienen que subir. Eso sí es fundamental. Nosotros en la escuela, en arquitectura avanzada, siempre, pero siempre, tratamos de que las plantas las depuren para que los ejes concuerden. Y es que a veces los arquitectos ni siquiera somos conscientes. Entonces, hay un eje desviado o desalineado por 20 centímetros en la planta alta. ¿Y eso qué te dice? Que ni siquiera fue consciente de que tenía que buscarlo. ¿Sabes? Si jugara poquito y 20 centímetros no pasa nada. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es un tema de que ni siquiera somos conscientes de la importancia de los ejes alineados. Vale, entonces, volvemos a salir al corredor. Ah, ya encontramos, ya encontramos el baño de visitas. ¿Qué te sirve la luz? Ok, esto es, no, no, si quieres no lo aprendas. Esto es, esto es como... Que como que quiere ver la forma que pega la luz este... Ronchamp de Le Corbusier, jóvenes, está inspirado obviamente en los monasterios. Y los muros de los monasterios eran muy anchos, ¿verdad? Porque no existían los castillos de cemento y acero. Entonces, los vanos en los muros de los monasterios eran así. Y recuerden que Barragán estaba muy inspirado en ellos también. Fíjense, la boga. Qué buen diseño aquí con ese travesaño de madera que deja el vidrio fijo arriba. A hueso completamente. ¿Cómo pueden ver? Y seguimos dentro de esta crujía, de esta cubierta, esta bóveda curva. Y la luz es así, es mucha penumbra también, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas tú de eso? O sea, ¿qué opinas de cómo era vivir dentro de esta casa también oscura en momentos? Sí, tiene estas partes oscuras que yo pienso que hoy en día ya se ve muy pasado de moda eso. Pero, y en su momento, pues a mucha gente le daba miedo de mis amigos y demás. O sea, como que sí la veían tenebrosa esta parte, que era muy oscura. Pero no estaba mal, o sea. Ah, la vimos, la vimos en el patio, ¿verdad? Así es. Tienes toda la razón. Es otra trampa, ¿verdad? Hagan por favor el dibujo de esto y hagan también la sección. Fíjense cómo ahí está la ventana. Espero que hayan puesto atención hace un rato. Y ahí es, y entra una luz supermatizada, ¿no? Y cuando hay aire, ¿se siente el aire? Se siente el efecto, ¿no? Sí, se siente el aire y se hace. ¿Ah, sí, la brisa? O sea, más bien la corriente. Claro, no la percibí, ¿eh? Me declaro. Un aro. Ok, otra vez la alineación. Se alinea. Continuamos. Entonces, entramos dentro de este corredor oscuro. Y aquí empiezan cosas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ese es el clóset para la recámara de abajo, que acabó siendo recámara de visitas, porque era sofá cama, el sofá de la sala de TV. Pero inicialmente esto, por eso este baño, como verán ahorita, es más grande que el de arriba. Que el que arriba se utilizó como recámara. Pero ese es el baño de la recámara. Básicamente. Genial, ¿cómo? ¿Estas son unas puertas corredizas o es un muro? No, es un muro de madera. ¿Ah, es un muro? Es pura madera. No tiene... Ah, no es block y la forró, no. Es madera. Es pura madera. Como debe de ser. Como debe de ser. Digo, quita un poco de intimidad. Yo pienso que el block sí daría más el ruido, pero pues bueno. Pero es un baño, ¿no? De mí no pasa nada. Y son unos niños, no van a hacer algo que requiera privacidad. Y el baño, con una entrada de luz cenital. Ah, no, no es cenital, es de lado. Tienen los vitroblocks. También tienen los esta, si funciona. ¿Sí funciona? A ver, ¿podemos encenderla? Ah, bien. ¿Así, así? Si quieres todas. Bueno, las que hayan. Ah, y aquí está la tina. Esta tina está padre si la abre la ventana. Vamos a ver si se puede abrir. Ya, creo que ya no se abre. ¿Ya no se abre? ¿Ya no se abre? ¿A dónde está el árbol de B? Al árbol de mango. Que ya estaba cuando el terreno se... Ah, ok. Ese sí estaba allá. Ahí está la tina. Genial, la tina hecha de material, ¿no? Con los azulejos. Sí. Ah, no, no. Ah, y tiene una luz indirecta, claro. Ahí está. Ahí está. Y el WC independiente. Y me encanta cómo el piso sigue adentro. O sea, sigue entrando en toda la planta baja, menos en algunos momentos, ¿verdad? Así es. Aquí está. Solamente no está en las recámaras y en la sala. Todo lo demás está. O sea, sigue con esta intención de meter el afuera. Unos closets. Ahí ya están los juguetes. Aquí, si te fijas, agarra para dos closets el volumen que le da al espacio del barecito, se podría decir, del lado de la sala. Ah, claro, es el nicho del bar. Es el nicho del bar que desde el otro lado se ve. Aquí quedan estos dos espacios de almacenamiento. Ah, ya, 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 ya entendí. Sí, o sea, si lo hacen esto en planta, hay un zigzag, ¿verdad? O sea, este muro entra y se genera el nicho. Así es. Ya. Aquí está el grosor del muro. No, está excelente. Y nunca levantó nada de los muros. O sea, ya, no, pues es que ya estaba tan grande que... Estaba igualito a como lo ves. Yo no lo he visto crecer nada. ¿Cuántos años tendrá? Fíjate quién sabe, porque quizás el mango no es un árbol tan longevo como podría ser un encino de ese tamaño. Pero fácil, unos 50 años, yo creo. Pero bueno, un encino de ese tamaño tendría como 200 años. Pero... Un árbol que ya no lo veía uno fue así de grande o ya no. Digo, tú, no, si te acuerdas, tú venías antes aquí a los reyes, antes del... Ya estaba así de grande, ¿no? La verdad, la verdad. Yo nunca lo vi crecer nada. No, no, acá, como tal, pues, en serio. Pero es un árbol ya grande, pues, de... Sí, ya había. Esto era el estudio para los hijos. Ok. Aquí puedes ver, de hecho, la intención de que esto fuese como todo un área para los hijos. Por eso este es el... Por eso no es recámara de visitas, te digo. Esto es sí o sí una recámara para los hijos. Esta es como su extensión con su estudio, su terracita. Está curiosa la forma en que lo distribuyó, la verdad, porque casi que este lado de la casa se volvió totalmente como privado en la intención. Totalmente. Porque el único acceso es ese y el de la sala, que digamos que es así un acceso chiquito y te tira afuera de la casa. O sea, por dentro es el único que hay para todo este lado de la casa. Para todo este jardín. O sea, no puedes acceder... Pero la sala. La sala por un lado, exacto. Ajá. Por un lado. Y de lateral, sí, claro. O sea, la sala queda sin una vista fija al jardín. O sea... O sea, es como secundario. O sea, como que, ay, mira, ahí está el jardín. Pero el que se queda con todo la casa es este... Digo, con toda esta vista es este cuarto y este estudio. Genial. Claro, entonces este es el espacio que... Qué curioso, ¿no? Cómo bloqueó las vistas. Esto quizás sí lo hubiese hecho distinto, ¿verdad? Sí, porque aquí... Ajá. Más ves un cachito acá. Exactamente. O sea, pudiste haber tenido toda esta claridad del jardín. Sí, sí, sí. Se tiene que decir, no se aprecia tanto. Ajá. Y la escalera. La escalera últimamente está de moda, que se vea. Antes no. Antes era... Era ser la cómoda, oculta, entre muros. Que a mí en lo particular me encanta. Mi casa, que algún día construiré. Y ustedes van a ser testigos de eso. Espero. Yo quiero ver eso. Va a ser así, ¿sabes? O sea, va a ser... No, pues es que ve esto. Es como estar en el camino real. O sea, esto es un espacio... Esas son unas esferas de... Están forradas de... ¿En el qué? ¿O qué es eso? Yo creo que sí, ¿no? ¿Está hambre de en el qué? ¿O qué es eso? Sí. Sí. Dígate, ¿qué otro detalle? Ahí igual es que ese baño no tiene mucha privacidad. Porque no decidiste que ventila para adentro. ¿Cuál? Este baño de abajo. Tenía la ventana hacia afuera, ¿no? Tiene la ventana hacia afuera, pero también hacia adentro. Ajá. Y las de adentro no tienen realmente cubierta. O sea, no tienen una ventana para abrirse. Están permanentemente abiertas. Ok. Son unos huecos. Entonces, digo, es un área muy grande. Entonces, podría decir que no va a pestar tanto. Pero bueno. Hubo momentos que sí. El tío, el tío comelón. El tío tragón. Y esta es la recámara principal. Esta es la que era de visitas, pero que acabamos utilizando nosotros como recámara de hijos. O sea, ese cuarto de juegos estaba muy chiquito. Entonces, se vinieron para acá. Sobre todo el problema era que cuando estábamos muy chicos, mi mamá quería que estuviéramos cerca de ella. Ah. Porque ya sabes, si a alguien le daba miedo o algo así, entonces se percibía como muy lejos y aquí está cerca. Ya. Justamente hace poquito estábamos con el arquitecto Rafael que decía justo lo mismo. O sea, cuando estás chico, los papás quieren tenerte cerca. Cuando estás grande ya te quieren correr. Ya te quieren lejos. No me digas que estés del ego de aquellas épocas. Así es, así es. El octan. Buenísimo. No la tires, ¿eh? Las esferas, las esferas barraganísimas de Tonalá. Ahí están. Creo que sí las compraron Tonalá. Sí, sí lo creo. Yo creo que tengo, yo creo que me voy a llevar una. ¿Cuánto, cuánto? Y ahí va a ser la perfecta. Ah, claro. Claro. Otra vez, fíjense cómo todo está alineado a ese mismo 205. O sea, es, esta puerta tiene que medir lo mismo. Así es, sí, sí, sí. Aquí todas las puertas miden lo mismo. Vean tú. 206. Ahí está. O sea, es ese. El 205 lo aprendimos en España. Es la clave del éxito. O sea, te da esa sensación compacta de una proporción. Para sentir el peso, ¿no? De eso tú. Exactamente, que te comprima. Sí, sí, no se siente muy amplio, ¿no? O sea, no notas tanto el peso. Era lo que hablábamos. Lo mínimo necesario. ¿Sabes? La proporción áurea es justamente eso. Es lo mínimo necesario para que funcione bien. Entonces, y aquí tienes la relación con el estanque de los cocodrilos. Para cuando el niño se portaba mal. Lo aventaba. Al cocodrilo. El baño con su luz también muy baja. Para todos los amantes de la penumbra, esta es una casa que trabaja de forma magistral con la penumbra. Esto es luz natural, jóvenes. Entonces, esto es un claro oscuro. O sea, tú podrías darle impresión de pantalla a esto y hacer una pintura. ¿Verdad? Cómo pinta los ocres acá y pinta los blancos acá, los amarillos. Y se va a ver deliciosa. ¿Y el baño? Y ahí este cachito del muro vuelve a ser doble. Para darle profundidad a estas ventanas. Desde afuera. ¿Ah, sí? Sí. La banquita. La clave del éxito de la banquita. Ah, es doble. Gustavo, yo sé que estás viendo este video. Gustavo Segrove. Yo sé que esta casa te está encantando. Saludos. Saludos a toda la gente de Puerto Aventuras. Bueno, voy a cerrar aquí para. Saludos a todos. Saludos a los que nos están viendo. Ya es Navidad, entonces saludos a toda la gente que ha visto el canal durante todo este año. A todos los de Chile, a todos los de Guatemala, Honduras, Nicaragua, bueno, Perú. ¿Perú qué les digo? Perú, nos acaban de invitar a publicar una obra en una revista. Perú va a ser un país muy importante para el canal este año. Ecuador igual. Aquí se me está acabando la batería y ya no hay más. Vamos a la recámara y se acabó. ¡Se acabó! Recámara principal que no ve directamente sino a través de este, de esta terraza. Bellísima, otra vez con la piedra. Y aquí, esto así ya es la concatenación. Esta es la concatenación. Logra entregar la comunicación entre los espacios. O sea, te sales y ves a tus hijos. El arquitecto lo sabía, dijo, no, aquí me voy a asomar y voy a ver qué están viendo en la tele. ¿Vestidor, jóvenes? Vestidor para él, vestidor para ella a la izquierda. Y baño completo. Tina, regadera. Vean nomás esto. Es que te regala momentos por todos lados. La tina viendo hacia esta pequeña terracita con la maceta y el árbol. Ahí puedes ver el remetimiento del muro para equilibrar a la rama, pero bueno, ya. ¡Ah, claro! Había una rama ahí y le hizo un resaque. ¡Oh, qué juego este! Saludos. Espero que estés viendo este video en algún momento. Yo hago. Esto es arquitectura. Esto también es Siza, ¿eh? Esto es Álvaro Siza también. Si quieres, aquí se puede terminar, aquí, con la vista al jardín. Vamos, 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 vamos. Ya no le queda nada. Cinco, seis. ¿Cuánto falta, jóvenes? Ustedes están viendo cuánto dura esto. No, qué cosas. Jóvenes, yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Adelante. Los dejamos con el dios Seiva. Muchísimas gracias por permitirnos conocer tu casa. No, de nada, de nada. Es un gusto. La verdad, yo pensé que era un... Es una lástima que nadie la usa, entonces, la verdad, creo que no está mal compartir. Gracias. Adelante. Gracias por ver el video.